Directo, rápido, no es fácil encontrar bocetos de la obra de Benjamín Palencia, un artista que no solía hacer estudios preparatorios de sus lienzos. La obra sobre papel es totalmente independiente y por primera vez en Albacete se expone en el centro de la Asunción. Tiene valor por sí misma y es aquella obra en la que, alejado del aspecto más comercial, el artista llevó de manera más literal a la práctica su máxima del arte como creación constante, de tal manera que en ella desarrolló su extraordinaria creatividad plástica. Dibujos que pertenecen a la colección privada de la familia. Nunca antes se habían expuesto en Albacete 46 obras de la producción menos conocida del artista albaceteño. De las delicadas tintas de los grupos de niños y niñas, a la ferocidad de color de las cabezas que realizó en el 48, y a la ferocidad de realización de las obras rasgadas sobre papel, en las cuales tenía que detenerse justo a tiempo antes de destrozar la obra. Desgraciadamente, algo que no siempre sucedía y acababa prácticamente destrozándola. Natural de Barracks, en 2020 se cumplían 40 años de su fallecimiento. Ahora, con la apertura de museos, esta exposición nace con carácter itinerante. Estoy hablando de Tarazona de la Mancha, de Villarrobledo, de Madrigueras, de Caudete, de La Roda y de Cenizate, que serán los municipios que, junto a Albacete y junto a Barracks, podrán disfrutar de esta obra sobre papel. Un acto de justicia hacia esa figura que siempre mantuvo ese cordón umbilical con su tierra, con sus raíces, y siempre, además, hizo gala de sus orígenes barrajeños. Y, al igual que Sorolla en Valencia, quieren que Benjamín Valencia sea el nombre de la estación de tren de Albacete. Es una de las acciones que la Diputación Provincial encabeza para homenajear la figura de Valencia. Y, en este caso, serán ocho conferencias, una en cada sede, comenzando en el Salón de Actos de este centro, el próximo martes 6 de septiembre, desde las 6 de la tarde, bajo el título Benjamín Valencia, el pintor que tocaba con los ojos. Citas que, además, se completarán con cuatro visitas guiadas, dos abiertas al público, hasta agotar plazas los días 14 y 16 de septiembre, y dos para grupos cerrados. Hasta el 2 de octubre, la obra en papel de Benjamín Valencia se expone en el Centro Cultural La Asunción.